Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la miniatura del Ferrari Puro Sangue, o sea del primer todoterreno de la marca Ferrari que cuesta lo mismo que un coche de verdad y bueno, como sabemos está lanzada una tirada limitada por un especialista en vehículos en miniatura llamado Amalgam Collection y es todo un capricho que posee un precio de 5 cifras y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nombre Puro Sangue, traducido desde el italiano Pura Sangre, denota no solamente una fidelidad de la propia identidad de la marca italiana o sea Ferrari, sino que también le imprime al novedísimo SUV de la marca automotriz de Maranello una noción de exclusividad sin parangón y bueno, lo cual efectivamente es cierto ya que por mucho que a la masa le encanten los SUV el elevado precio de este lo va a transformar en una rara bis en la ruta y en la ciudad y bueno, normalmente para quien se enamore de un coche como este el mundo de la miniatura supone una razonable válvula de escape, si no puede tener el auténtico en el garage bien, esta podría ser una reproducción a escala en su estante pero en el caso del Puro Sangue ni siquiera esto último puede ser más barato y bueno y es que uno de los primeros fabricantes en reproducir este mismo coche Amalgam Collection comercializa una miniatura con escala 1.8 con un precio que rosa los 14.000 euros y prácticamente lo que podría costar un coche de verdad y bueno así las cosas, cambio de 13.995 euros que cuesta según la página web española de Amalgam Collection cuyo enlace a esa misma se encuentra aquí se lleva que puede ser la réplica más precisa disponible del Ferrari Puro Sangue y la más exclusiva porque del momento van a producirse 199 unidades y bueno, no en vano, según detalla la misma entidad esta miniatura escala 1.8 está fabricada a mano con la colaboración de la mismísima marca automotriz de Maranello, o sea Ferrari quien aportó la referencia de los acabados del modelo real del Puro Sangue así como los códigos de su pintura y los datos CAD de su diseño original en total más de 3.000 horas de desarrollo para conseguir la réplica lo más fiel posible y bueno, otra ventaja de poseer con el portofolio de opciones del Puro Sangue la posibilidad para crear una maqueta personalizada eligiendo los tonos de la carrocería así como de la sección interior o de las pinzas de freno eso sí a cambio de un cierto sobrepeso que la encarece mucho más y bueno, de hecho es posible apreciar en la miniatura detalles que suelen obviarse como por ejemplo sus sensores de aparcamiento las cuatro puertas que se abren en compás como en el modelo que está emulando y revela un habitáculo donde nos faltan las levas de cambio secuencial detrás del volante los botones de los elevalunas en el pedestal central los mandos de los asientos eléctricos o incluso las junturas entre los mismísimos paneles y bueno, lo cierto es que esta miniatura del Ferrari Puro Sangue que dentro de su escala 1.8 mide unos nada despreciables 62 centímetros de longitud hace soñar con ella casi tanto como en el automóvil que en el cual se impide bueno, pero entonces se acuerda que por su precio casi podría estrenar un por su precio casi podría estrenar un Dacia Sandero o un Mitsubishi Space Star y es ahí donde regresa al aburrido mundo de la sensatez muy a cualquiera del pesar y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao